Soy Cristina Yestarán Crespo, soy experta en marketing, actualmente trabajo como consultora freelance y he dedicado toda mi vida a trabajar en empresas de gran consumo, mi carrera profesional, especialmente en el sector de espirituosos, en gran consumo, en sector spirits. El branding es súper importante, es como si a nivel personal conoces a una persona y de alguna manera conectas con ella o no. Para una compañía el branding es lo mismo, es la manera de presentarte en sociedad, no solamente la función o el servicio que ofreces al mercado, sino también de qué manera lo haces, con qué personalidad, con qué aspecto, con qué marca, con qué tono de voz y así conectarás o no con tu público objetivo de una manera más eficiente o no. Absolutamente, la decisión de compra muchas veces hay incluso sectores en los que no es un bien de primera necesidad, que el branding o esa presentación que haces en sociedad, esos valores con los que nutres el producto, hacen que seas o no parte del público, o sea, parte de la cesta de compra de ese consumidor. Así que, por tanto, sí, el branding es mucho en casi todo y lo es todo en algunos sectores. ¿Qué retos he tenido que afrontar? Pues en cuanto a los retos a afrontar han sido muy variados. Como te comentaba, mi área de expertise es las bebidas espirituosas, que precisamente no es un bien de primera necesidad. Entonces he tenido desde marcas que están completamente devaluadas a nivel branding y que hemos ido reposicionando y consiguiendo que ahora mismo tengan un posicionamiento mucho más fuerte de cara al consumidor, hasta marcas que lo han sido todo y han empezado a decaer, porque se han convertido en mainstream y en su ciclo de vida han empezado a carecer de interés y el reposicionamiento es tan difícil de unos como de las otras. Pues es una experiencia increíble. Aprendes todo, porque cuando trabajas en una multinacional y tienes a tu disposición muchísimos recursos de muchísimos departamentos, de muchas áreas, no te involucras al 100% de una manera tan clara como lo haces cuando eres emprendedora. Cuando eres emprendedora y emprendes un negocio lo haces al 100%. Eres desde la señora de la limpieza hasta la directora general y en ese camino has de aprender y gestionar un montón de decisiones que hacen que tu negocio salga adelante o no. Entonces es una experiencia riquísima. Desde áreas de expertise como que todos tenemos, cuando decides hacer una carrera y desarrollar una carrera profesional en un sector, puedes ser experto en marketing pero no tener ni idea de e-commerce o no tener ni idea de personal o de producción. Cuando eres emprendedor has de saberlo todo y si no lo sabes tienes que aprenderlo. Bueno, pues la empatía ha sido una actitud que ha sido demandada en el pasado y será en el presente pero de otra manera porque al final un marketingiano lo que tiene que ser es suficientemente permeable para empaparse de lo que viene y lo que viene es incierto. Así que creo que la empatía es una labor fundamental también para saber juzgar acciones de marketing y para saber si van a ser exitosas o no. Tienes que aprender y entender perfectamente a tu target y a tu audiencia potencial.